Contra Diversidad ¿Quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? Y así es como se desgrana Tengo los ojos rojos de Ginigami Y hoy te mueres pana No, no, pero es que tú nunca puedes Ten cuidado, mira como es que se muere Yo soy Will Smith Porque soy una leyenda Pero tú siempre vas en L Tú estás en busca de la felicidad Me negue, pero triste como eres Hoy día te mueres Así de simple y yo hago historia ¿No ves que soy titán en esto de las rimas? Una cosa obvia Pero a ver, ¿dónde está la temática? Ten cuidado, no es cosa obvia ni muy práctica A ver, yo fumo Hashis y hago rap Porque soy Pilar Hashira Ah, fácil pa' tirar esa mierda Sobame las bolos, soy un dragón en esta letra Así de simple te la digo My, ve con mi improvisación Soy Cel y ni siquiera es mi última versión Cel, pero no lograste la perfección Porque te tocó conmigo en la improvisación Y a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Homie, yo soy Broly Con la experiencia del maestro Roche Sí, ya tengo la perfección, my bro Y te lo explico de una Mientras aquí me sobas las bolsas Porque voy para la nacional, my bro Y sabes que de una me voy a llevar la gol Tienes la experiencia, pero rapeas en cuadrado Ten cuidado, ¿cómo es que yo le he pegado? Tengo un demonio y un ángel por Good Omens O porque tengo el ultra instinto, Goku y Omen No, my bro, no me sirve eso Tus instintos son mi bajo para lo que yo progreso Así que no puedes, my amigo, con lo que yo te tiro así Y se queda sin aire si... ¿Me puedo escribir? No, no, pero si se queda en el viento Parece que no logro sacar los versos ¿Sabes por qué? Perdiste No tenías el ultra instinto Tenías el ultra ego Viejo, hubiese ganado, my amigo Si la temática es quién hubiera sido Así de simple te la tiro Anime a tirar Ey, haz lo único que sabes hacer en tu contenido Irónicamente, las tres últimas compas No he tirado casi nada Los pulpa de la batalla, por favor No, 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 no Sabes que te gano Cada que quiero y sabes que los hago de forma mágica Eres un Magikar Te gano con tus temáticas ¿Qué es lo que pasa, Maynigo? Que si hablamos de este contenido Sabes que si hablamos de rap Entonces ahí ya entramos en mi hábitat Nah, nah Pero si con rima siempre te la deformas Magikar quieren mi siguiente forma De anime no pongas las excusas Porque cuando está la luna Te uso de mi musa No, no me gana, pana Yo no puso excusas Simplemente soy como Tokiovenger Te mato en Japón como si yo fuese un Yakuza Así de simple te mato Hermano cada que quiero, Maynance De como de tu cuerpo Ver, muerto porque soy tu culo en esto, Maynance No, no, pero no lo logré en rap Ten cuidado hoy en día Porque lo voy a asesinar Ten cuidado porque yo soy Doctor How Patadas de Mickey Imaginación de Mickey Mouse Mira, sabe lo dice Poké de una Sabe que se va Goku Porque la rodilla tienes así Con su patada y fácil va, se la rompo Así que se va con su bastón Porque no puede con el señor Mejor que su base listón Porque muy bajo me lo diste hoy No, no, pero es que te quedas acá atrás Cada vez que llego mira como lo voy a arrasar Claro, uso un bastón Ese es mi don Porque yo soy Goku Con él llego hacia Dios Y yo soy Roshi Ve, me enseño demasiado bien Brody Porque sabes que lo mío es disciplina Cual si fuese Rocky Y te pego como Rocky Ve, como los hago así Escucho Rocky Va a ser a mí No, no va a ser a ti La victoria, Maynance No Claro, me enseñaste lo que aprendiste Como en 20 años Sin embargo, yo lo conseguí a la primera vez ¿Qué pasa? Es la tierra de Atlanta Tú eres Roshi Y pa' vivir Dependes de las plantas No, no, my bro Sabes, te falta pa' las improvisaciones Lo hiciste la primera Después de ver todos mis errores O sea, acabaste de asumir Que yo soy tu jefe Aquí como si fuese un yaya Yo fuese splinter O sea, todos mis quequiles Te lo di a ti No Simplemente te vi Y de una lo hice No aprendí Hasta ese momento, nigga Ten cuidado Saben lo que le falta al vive Drop to the ground Porque yo soy Skrillex Tú eres Skrillex No Si pases la primera del año Entiendes la canción que te tiró Ahora, hermanos Skrill, sí, girl Aprende, by, bro Si no quieres, te lo sigo Porque sabes que es lo mío Llega aquí, el finito más allá Como si yo fuese El boss, like, girl No, no, no Pero yo voy en un boss, like, yeah Y da Tanta rima Todo tiene idea Es un bebé Y yo soy IKEA Con fluidez Claro, dice lo de Gears Y yo soy Billie Eilish All to hell Bien Batallón Yo te tiré lo de Gears Para que tiraras de base Esa es la marida Esa es la marida Esa es la marida Ah Batallón No soy ataco Pero por eso Eso sí lo viste Yo me baño Yo me baño No, como tengo que trabajar Así que sí me baño ¿Sabes? Sí me baño Falta capo Una vez al mes Tengo que trabajar Así que sí me baño El segundo clasificador a la nacional de Pache Ring A la cuenta de 3, 2, 1 Revisión A ver, se le estás mejorando a Pache A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring A ver, se le estás mejorando a Pache Ring Gracias.